Clarisa Molina nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 23 de septiembre de 1991. Es una modelo profesional, actriz, presentadora de televisión y reina de belleza dominicana. Clarisa Molina es hija de Domingo Molina y Clara Contreras, a pesar de ser criada en territorio dominicano, se fue a vivir a los 15 años de edad a los Estados Unidos, junto a sus hermanos. Antes de viajar a Estados Unidos, vivió por alrededor de cuatro años con su hermano y cuñada tras la separación de sus padres, quienes posteriormente se trasladaron a la ciudad de Nueva York. El 2014, cuando Molina audicionó para el concurso de belleza, nuestra belleza latina, donde sus posibilidades se tambaleron porque dio la impresión de ser arrogante. El juez Omar Igoizo y jueces invitados Daniel Arenas y Verónica Bastos no le dieron el pase para entrar en la competencia. Un par de días más tarde, el juez principal Osmel Sousa se fue a su casa en Nueva Jersey para entregarle personalmente el pase, para ser parte de la competencia. Después de varias eliminaciones, fue seleccionada para formar parte de las 12 finalistas que entran en la mansión de Nuestra Belleza Latina, donde se convirtió en una de las favoritas tanto entre los jueces como en el público. Después de 13 semanas de competición, llegó hasta el top de cuatro finalistas y terminó como tercera finalista del concurso, donde quedó como ganadora su compatriota Francisca La Chapelle. Clarisa participó en el concurso donde se elige la representante para el Miss Universo de la República Dominicana, representando a la provincia de Espaillat. Esa noche fue electa la nueva embajadora de la belleza en la República Dominicana, en el marco de un magno evento el cual brilló por la excelente producción de Nelson Muñoz, que lo retornó a su antiguo esplendor. Clarisa participó en el concurso de Miss Universo donde se postuló como una de las grandes favoritas. Finalmente logró entrar al top 10 cual de acuerdo, las puntuaciones quedó en sexto lugar. Ese año se eligió la nueva Miss Universo, la embajadora de Filipinas, Pia Urtsbach. En 2016 Molina volvió al reality show, Nuestra Belleza Latina, pero esta vez en la versión VIP, donde 12 de las 99 finalistas que han pasado por los 9 años de programa volvieron a la competición de ese mismo año. Este año sucedió el primer back to back de la historia del concurso cuando la pasada reina Francisca Lachapel de Nacionalidad Dominicana, la coronó como la décima reina del reality y la segunda corona para la República Dominicana. Molina obtuvo en la votación final del público un 53% de los votos en contra del 47% obtenido por sus tres contrincantes, divididos respectivamente. Luego de ese gran logro, Clarisa se unió al equipo del Gordo y la Flaca como corresponsal de redes sociales. En ese primer año no solo logró enamorar al público del Gordo y la Flaca, sino que también encantó a los conductores principales Raúl de Molina y Lili Estefan, quienes la adoptaron y ayudaron a crecer. La joven actriz, modelo y presentadora dominicana no ha parado de crecer en estos últimos años, además de quedarse en Univision, enfrentó el desafío de ser la presentadora de los premios IT en su país natal.